¿Qué tal este look, Charo? Dime si con este look no voy a lograr seducir al Manu. No puedes pensar en otra cosa que no sea seducir a Manol. Charo, hombres son hombres y hay que tenerlos very happy. A ver, en la vida hay cosas mucho más importantes en qué pensar que en los hombres. Y eso a tu edad ya deberías saberlo. ¡Qué tosca! Y ahora con tu permiso que tengo que tender ropa. Permiso. ¡Ay, la Charo! ¿Qué le ha pasado? ¡Qué tosca! ¿Sabes qué, compadre? Yo creo que... Se le moja la canoa, al piloto se le reveta la turbina. Y se le moja la canoa, al piloto se le reveta la turbina. Escúchame, yo todavía le doy el beneficio de la duda a mi compadre. Compadre, ¿no te acuerdas el día de las chelas como tomada como señorita? Es cierto, hermano. ¡Claro! Charito, ¿tú qué opinas? ¿Sobre qué? Sin mencionar nombres, compadre. Ay, 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 sí, sí. ¿Tú crees que todavía existan hombres que lleguen vírgenes al matrimonio? Ay, me parece que eso depende de cada uno, ¿no? Es algo muy personal, Tito, pero... ¿qué? ¿Por qué me lo preguntan? Ah, es que tenemos un amigo que ya no es tan chivolo y que se va a casar y que no ha hecho nada de nada. Y bueno, se nos pasó por la cabeza que... ¡Se le moja la canoa! ¡Se le moja la canoa! Es cambio de cara, pues, Charito. No, es que no me hace gracia, Pepe. Eh, entonces deberíamos llamar al coqui. Sí. ¿Para qué? Para que te haga cosquillas, pues, Charito. Ay, estoy tan molesta y tan aburrida. No, 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 una coquillita. Ay, la tiene que ser feo. ¡Qué horrible! ¡Ay, qué rico! ¿Te gusta, no? Ay, bueno, sí. ¿Te gusta? ¡No, no, Charito! ¡Charito, Charito, Charito! ¡Charito, Charito! ¿Qué? Charito, tampoco es para que te pongas así, ¿no? Sí, Charito, solo te queríamos alegrar. ¿No me querían alegrar y me faltan el respeto de esa manera? Caramba, ¿no pueden dejar de pensar en otra cosa que no sea chelas y mujeres? ¡Hagan algo útil con su vida! ¿Quieren? Déjame tranquila que me voy a tender mi ropa. ¡No nos agarrás cobazos por las puras! ¡Y a mí me gritó! Sí, con los años la chara se está poniendo bien pesada. Y más vieja se va a poner peor. Tenemos que encontrar una solución antes que sea demasiado tarde. Hermano, tú mismo eres. Has sido elegido para cumplir una difícil misión, pero tú mismo eres. Misión. Coqui, tienes que conquistar a la Charo de una buena vez. La Charo ya llegó a su límite. Sí, necesito un afinado urgente. ¿Y por qué me buscan a mí? Porque tú eres el hombre ahí, pues. ¿Qué, yo? ¡Claro! ¿Quién más? Mira, pero te advierto que con un beso no va a ser suficiente. La Charo es insaciable. ¿Qué quiere decir con eso? Muy bueno, voy a entender pocas palabras. Coqui, no lo pienses tanto. Esta es tu oportunidad, hermano. No, no, no pasa nada. ¿No pasa nada con quién? Con Charo, ya fue, ya, ya fue, ya fue. ¿Ya fue? ¿Pero no dijiste que te gustaba? Sí, me gustaba, pero me ha rechazado tantas veces que tampoco voy a estar como sonso detrás de ella si no me da bola. Oye, esta vez sí te voy a hacer caso. ¿Tú cómo sabes? Porque todos somos seres humanos, Coqui. Tenemos sentimientos, necesitamos afecto. Bueno, yo también soy un ser humano, Teresa, y Charo me ha rechazado tantas veces que mis sentimientos y mis afectos han cambiado. ¿O sea que ya no pasa nada con ella? Lo puedo decir más fuerte, pero no más claro, Pepe. Permiso. Primo, habrá que buscarle otro machete a la Charo. No hay tiempo de buscarle otro galán. Pero, Tire, ¿no estás escuchando que Coqui ya no quiere nada con ella? Sí, pero podemos juntarlos sin que se vean las caras. ¿Pero cómo hacemos? Podríamos llevarlos al cine. Ese es un nivel de aire acopar, ¿eh? Sí, sí, sí. El cine es un buen lugar para que Charo y Coqui estrechen vínculos. Sí, la penumbra de la oscuridad puede propiciar el romance. Ah, sí, sí, pero hay un pequeño problema. ¿Ah? Sí, sí, no van a querer ir juntos. Ay, por Dios, pero ya ustedes convencen al Coqui. Yo convenzo a la Charo. Claro. ¿Y qué película veríamos? Bueno, la película tiene que tener su dosis de comedia. Y un poco de romance. ¿Una comedia romántica? No, 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 aguanta, aguanta. Coqui no iría a ver una comedia romántica ni a balas, ¿ah? Bueno, ¿entonces qué proponen? Llevarlos a ver una película de acción. Revengers en 3D. Por favor, la Charo no va a querer ver eso. Pero nosotros sí. Bueno, en todo caso, los llevamos a ver cine independiente al patronato peruano-francés. Tenemos entradas gratis. Sí, sí. Esa es una buena idea. Sí, sí, sí. Podríamos ver Salud Gallinazo o Viva Basura. ¿O cómo se llama esta del ruso ese medio loco? Danco, un apellido medio raro, pero tiene buenas críticas. Sí, sí, sí. Tengo un listín en mi cuarto. Vamos a escoger la película. ¡Charo! ¿De dónde vienes? Ay, Tere, déjame darle unas vueltas por ahí. Pobre Charo, las labores domésticas te tienen atareada. Me enteré de otras cosas. Ay, Charo, ¿qué te parece si salimos, no sé, a distraernos un rato? Ay, Tere. ¿Pero adónde? ¿Cómo que adónde? A ver, déjame pensar. Podríamos ir al cine. ¿Al cine? ¿A mí te gusta el cine? Sí. Siempre y cuando no veamos una película en la cual nosotros somos los protagonistas. Bueno, Charo, todavía tenemos entradas gratis para ver películas miserabilistas. ¿En serio? ¡Sí! Ay, no es mala idea, Tere. ¿Pero qué venía? ¿Tristeza del Arenal? Sí. Sí, sí, sí. Es un peliculoso, un medateado. Con ese nombre ni siquiera provoca verla. Ah, pero tenemos entradas gratis. No, así sea gratis, pues no me voy a pasar dos horas viendo Tristezas del Arenal. No, 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 pero escúchame, también tienes un momento de chiste. Vamos a verla, te va a gustar. Además, ese es en el patronato peruano-francés. ¿Y? ¿Cómo que ahí? ¡Ahí somos estrellas! ¡Ya puedes! Hasta podrían cararnos otro cheque del cónsul de cortesía, hermano. En ese caso creo que sí me apunto. ¡Claro! Así se habla. Ponte tu mejor camisa, compadre. Tenemos que dar la mejor impresión. Vamos a cambiar. Eso. ¡Qué buena percha, compadre! Si pareces protagonista de película miserabilista. Hace lo que se pueda. Además, uno nunca sabe a quién se va a encontrar en ese tipo de eventos. Coquito, en eso te doy toda la razón. Bueno, que no, vamos. No, 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 espera, espera, espera. Mejor llama a nuestras mías las techeras para ver si ya están saliendo para allá. ¿Pero para qué voy a llamar a las techeras? ¡Ah, sí! Las techeras, sí. Voy a llamar. ¿Aló? ¿Aló, Tere, ya están listas? Sí, ya estamos saliendo. Perfecto. Nos vemos ahí. Tere, ya estoy lista. Ah, ajá. A ver. Esa belleza de la Charo, el natural. Bueno, Charo, ¿vamos? Vamos. Porque tenemos una cita con el séptimo arte. Eh, ¿a dónde van ustedes así? No vamos al cine, hijito. ¿No quieres venir con nosotros? ¿Tenemos entradas gratis? ¡No! Ay, no, pues Charo. Estamos creando que es un día de chicas. Vamos a pasarla juntas. Vamos que llegamos tardes. Vaya, vaya, nada más, vaya, nada más. Nos vemos más tardes. Yo tengo deberes sagrados que cumplir. Ahí está. ¿Eh, tu sobrino? Eh, agarrás. Tío. Coqui, ¿qué hacen así tantizas, ah? No, al cine. Sí, más bien, ya estamos con la hora. Sí, vamos a salirlo, vamos a salirlo. ¿Al cine? Sí, sí. Ahí, 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 ahí. No voy a ir a salirlo, cuida. Ahí, ahí, ahí. Le traemos un chocolatito. Ah, ahí, ahí, ahí. Todos se van al cine. Esto me huele un poquito raro. Pero bueno, aprovecharé que tengo la casa sola, ¿no? Para arreglar con mi chiquisita. A la chanca, a la mami, a la chanca, a la. A la chanca, a la mami, a la chanca. A la chanca, a la chanca. A la chanca. A la chanca. A la chanca. Gracias por ver el video.